Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los auspicios de la patria. Con los auspicios de la patria. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo, querida familia, queridos jóvenes. Hoy nos encontramos como para conversar con un grupo muy interesante dentro del carisma de la Iglesia. Como siempre estamos conversando con jóvenes que entregan su vida, su tiempo también en la evangelización. Entonces hoy hemos invitado y estamos compartiendo con la comunidad católica llamada Arca de la Alianza. Ellos ya se van a presentar, nos van a dar algunos datos más interesantes e importantes. Sobre todo, recordemos que al compartir con estas comunidades, la idea principal es que otros jóvenes también, porque ellos son jóvenes que han venido, incluso hay misioneros entre ellos, ¿verdad? Que vienen y dedican su pueblo por la evangelización. En este sentido queremos que tantos otros jóvenes y las familias nuestras puedan adherirse a estos carismas que la Iglesia ofrece en la construcción del Reino de Dios. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, vamos a escucharles un poquitito cómo se llaman, de dónde vienen, y después vamos a ir presentando también el carisma y las actividades que realizan. Buenas tardes, Padre Víctor, también a todas las personas que nos acompañan esta tarde en este programa Jóvenes para Jóvenes. ¿Cuál es tu nombre, de dónde venís y qué haces aquí por Paraguay? Así la gente ya te va conociendo. Sí, mi nombre es Josiane, soy misionera de la Comunidad de Arca de la Alianza, soy consagrada. Hace 13 años que estoy viviendo en la comunidad y hoy hace dos años, la verdad va a ser tres años que estoy aquí en Paraguay. Tres años ya en Paraguay. ¿Y dónde estás actualmente en Paraguay? Hoy vivimos en la ciudad de Limpio, en Rincón de Peñón, en el barrio Rincón de Peñón. Un abrazo también a nuestros hermanos que ahí están acompañando. Y son todos braziguayos ya ahí, ¿o no? Casi. Casi todos braziguayos. No, la verdad es nosotros que somos casi guaraní ya. Ah, guaraní, está bien. Bueno, vamos a escuchar a la siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Mi nombre es Rosalía Ruiz. Tengo 38 años. Cumplidos. Cumplidos ya, ¿eh? Sí. Soy vocacionada y ahora ya estoy como miembro de prealianza de la comunidad. Soy mamá de dos pequeñas hermosas princesas. Y estoy muy feliz de estar con la comunidad aquí en Paraguay y soy paraguaya. Paraguaya. Sí. Mandí hora a poitear. Mandí hora a poitear es igual, padre. Sí. Está bien. Y tenés dos hijos, me dijiste. Tengo dos hijas. Bueno, y después entonces vamos a explicar también cuando expliquen, ¿verdad? Sobre lo que significa la comunidad alianza, cómo funciona y todas las posibilidades que existen, ¿verdad? Dentro de la comunidad donde Rosalía participa también. Bueno, y aquí buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre, a todos ustedes también que nos acompañan. Yo me llamo Leticia, soy misionera de la comunidad Arca de la Alianza. Soy misionera hace siete años, estoy en la comunidad, tengo 24 años de edad. Y estoy aquí en Paraguay hace un año nomás, un año y cuatro meses. La alegría también estar aquí con ustedes. ¿De qué parte es tu Brasil? Do Brasil. O no soy brasileña, porque tu forma de hablar parece que no es brasileño. No, soy brasileña. De Joinville, Santa Catarina, y del sur del Brasil. Inconfundible, ¿verdad? Esta vez, el sotac, el sotac, como se dice, ¿no? Del sur del Brasil, Santa Catarina. Santa Catarina. Muy bien. Vos viviste siete años, Leticia. Sí. ¿Y dónde estuviste entonces como misionera anteriormente? Entonces, yo viví en algunas casas de misión, ya que tenemos parcida por Brasil, que es Montes Claros, Minas Gerais, más nordeste de Brasil, y Bahía también, Paulo Alfonso, hay también más lejos todavía. Sí, 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 bien, 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 bien al norte. Entonces, nuestras casas de misión, ya viví un año en Minas y dos años en Bahía. Claro. Entonces, ahí cuando vos te sentís misionera dentro del propio país, entonces, misionera dentro de tu propio país, de Brasil. Sí, sí. Pero ustedes lo del sur se entienden con lo del norte, ¿eh? Sí, nos entendemos, sí. Se quieren, se aman. Súper. Se adoran. Bueno, está bien, ¿no? Por eso nomás te estaba, como decimos nosotros, te estaba cargando, decimos nosotros los paraguayos, ¿verdad? Tentando. Bueno, muy bien, y vamos a conocer aquí al compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Daniel Díaz, soy vocacionado de la comunidad Arca de la Alianza y estoy muy feliz caminando con la comunidad ya hace dos años. Conocí de una manera muy especial la comunidad ya que fui para un evento allá en Brasil, conocí la Casa Madre y entonces hoy en día estoy caminando ya como vocacionado de la comunidad. ¿Cómo dijiste, Óscar, que conociste en Brasil o cómo es la cuestión? O sea, conociste aquí y después te fuiste allá. Sí, así mismo, yo recibí una invitación, en realidad, de las hermanas para ir allá a presenciar un evento muy especial que se llama Ferias para Jesús, que es Vacaciones para Jesús acá para nosotros. ¿Cómo se dice? Ferias para Jesús. Ah, Ferias, las Ferias de Brasil. Yo pensé que fuiste a las playas de Brasil, ¿eh? También, también. También, dentro de las ferias. Sí, así mismo. ¿Y en qué lugar de Brasil fue eso? Fue en Joinville, Santa Catarina, en la Casa Madre. Eso es en Santa Catarina. ¿Está en Camboriú eso, eh? Estaba cerquita. Cerquita de Camboriú. Cerquita de Camboriú. ¿Pero vos te ibas por Joinville o por Camboriú? ¿Por cuál de los dos? Estuve más por Joinville. Está bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con esta comunidad católica, ¿verdad? Arca de la Alianza. Y ahora nosotros, Josi, ¿cómo es? Josi Lani, ¿verdad? Josi Ani. Josi Ani, Josi Ani. Más fácil, padre. Josi. Josi nomás. Josi. Josi, yo no. Josi. Josi, vos no. Ahí está. Bueno, Josi Ani. Josi, decime un poquitito, ¿qué es esto de la comunidad católica Arca de la Alianza? ¿Qué es la comunidad? Sí, ¿qué es la comunidad? Nosotros somos laicos consagrados que formamos una asociación de personas con un único objetivo, que es la evangelización. Nosotros nacimos en la comunidad, empezó en marzo de 1986, hace 33 años de fundación. Y a partir de un grupo de jóvenes que hacían parte de un grupo de oración, ellos sentían en sus corazones un deseo de algo más. Ya sí, ya tenían un apostolado en su parroquia, todo, pero percibieron que para ser más eficaz su evangelización, más allá de la vida de oración, también el relacionamiento, un profundo relacionamiento fraterno. Es que sí, así llegarían más aún en los corazones de tantas personas y que hoy esta obra ahí, Arca de la Alianza, 33 años, que sigue. Y principalmente esto cuando me decís evangelización, ¿qué estilo de evangelización? O sea, ¿hacia dónde apunta? Porque comenzaron unos jóvenes, me dijiste, ¿verdad? Sí, es una evangelización más directa. Donde que hoy el Papa Francisco habla tanto de la iglesia en salida. Creo que este deseo, este sueño, ya había en el corazón de nuestro fundador ya hace 33 años atrás. Esa evangelización de ir al encuentro de las personas, llevar la palabra, llevar la semilla del evangelio, como decimos, a tantas personas que están ahí, lejos de Dios, distantes de Dios. Entonces hay una oportunidad y Dios nos impulsa a ir al encuentro de estas realidades. Y cuando llegaron aquí al Paraguay por primera vez, ¿dónde fueron? Empezamos allí en el bairro San Marcos, porque fue a través de una invitación de los padres de Onianos, que ya hace 7 años que están aquí, nos invitaron en 2011 a hablar con nuestro fundador para venir acá en Paraguay. Y después de esto fue un tiempo también de discernimiento, en 2016 que venimos, pero la misión no empezó porque todavía estábamos en un proceso de adaptación. Claro. Y allí después, en 2017 empezamos, fundamos e inauguramos nuestra casa de misión. Bueno, seguiremos hablando entonces aquí con esta comunidad católica, Arca de la Alianza, conociendo el carisma principalmente tan rico dentro de la Iglesia Católica. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La alegría brota en mi corazón, cuando nos encontramos juntos como hermanos. No hay manera y no hay cómo explicar la gracia de poder estar en este lugar. La alegría brota en la Iglesia Católica. El Señor está presente en mi vivir Es que impulsa a mi corazón Trasgando lo que era viejo dentro de mí La vida nueva cada día me propone Oh, 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 gloria Es el motivo de mi canto Oh, 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 gloria Es la razón de mi vida, Señor Oh, 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 gloria Es el motivo de mi canto Oh, 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 gloria Es la razón de mi vida, Señor La estrella es un sol La estrella es la luz Es calor que da vida Es energía que transforma La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Tiene una estrella La que te ilumina siempre Donde quiera que estés Una misma estrella Una misma estrella Que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa Es la sabiduría del maestro La que te ayudará a encender tu propia luz Es la certeza de formar profesionales Que construyen el camino para un Paraguay mejor Es amistad Compartiendo con amigos Los mejores años de tu vida Es alegría y realización Te hará brillar donde quiera que vayas Elegí UC Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Descubrí tu estrella Artes Gráficas Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL La Fundación Yandellarañeguete invita a la Feria de Oportunidades Asimismo Padre Domingo 28 de Julio Encontrarás de todo Así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret Desde las 10 horas hasta las 17 horas También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades Comuníquese al 0981 50 50 36 Para más información e inscripción del stand Con su participación Usted nos está ayudando a la Fundación Yandellarañeé Para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación Y las redes sociales Que el Señor les bendiga a todos Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret Que Dios les bendiga a todos Feria de Oportunidades de la Fundación Yandellarañeé Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Abogada Transforma tus sueños en hechos UPAP Hacemos Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo en que compartimos con la Comunidad Católica Arca de la Alianza Son misioneras y también ya paraguayos Aquí dentro de nuestra iglesia paraguaya Y bueno queremos compartir también ahora con Leticia Queremos saber un poquitito Lo que significa esto del nombre de Arca de la Alianza Y después también conocer un poco Leticia Cómo nace tu vocación O sea en Brasil Porque vos estás viniendo como misionera Incluso estuviste ya misionando en otros lugares del Brasil Cómo nace este llamado vocacional Dios que te toca, que te llama Que dejes tu familia, tu casa Y que vengas a evangelizar aquí en nuestro país Bueno entonces Arca de la Alianza Nuestro carisma es ser presencia de Dios en medio del mundo Donde estamos Levar la presencia de Dios Nuestro carisma también se fundamenta en tres cosas Nuestra vida de oración La vida fraterna Y la misión Todo esto vivimos en comunidad En fraternidad Dios que nos llama ser presencia de Dios en el mundo Y bueno, mi vocación Sí, sí Eso es lo que me interesa Saber un poquitito ¿Por qué dejaste todo? Que vos que estás tan cerca de Camboriú Nosotros queremos ir a Camboriú y vos venís aquí ¿Cómo es eso? Bueno Entonces contar un poquito de mi historia también Mi vocación Yo entré en la comunidad joven Con 17 años Y antes de esto No conocía la comunidad La comunidad Y la casa de mis padres Se quedan un poquito lejos Como 40 minutos de alto Hasta llegar la comunidad Arca de la Alianza No conocíamos todavía Conocimos por un evento Que se llama Queremos Dios Un evento de carnaval Que hacemos allá en Brasil Que es muy conocido allá en Joinville Muchísimas personas pasan por allá Por este evento Los cuatro días de carnaval Es un evento Un encuentro con Jesús A través de la música Del arte De todo Que utilizamos Durante el tiempo de carnaval Esto O sea Claro Es un carnaval Pero desde el aspecto religioso Esto Utilizamos de todo lo que podemos Para llegar a los jóvenes En el tiempo de carnaval Claro Porque el otro carnaval Hay otras cosas más Entonces Buscamos todos los medios Entonces Con conciertos Con Santa Misa Con adoración Y todo con mucha alegría Mucha música también Para cautivar a los jóvenes Entonces Mi hermana y yo Mi hermana también Es misionera en la comunidad En serio Mayor que vos Esto Cuatro años Más Más velha Más velha Y ella vive allá en Brasil Está en Minas Gerais Montes Claros En el nordeste de Brasil Misionera entonces También es misionera como yo Y nosotros Conocimos la comunidad Fuimos allá Participamos de este evento Queremos Dios Y nos encantó Nos enamoramos de la comunidad Y a partir de aquel día Entonces De aquella experiencia Empezamos a participar Del grupo de jóvenes De la comunidad Que era todos los domingos Por la tarde Íbamos Atravésamos la ciudad Que era lejos Mi mamá Y nos llevaba Todo domingo Estábamos allá Y también La ofrenda de ella En el vocacional Quería más de mí Quería más de mí No solamente Ir los domingos En la misa Participar Ayudar Sino que Vivir Vivir en misión Donar mi vida A Dios en misión Entonces por eso Que yo sentía un llamado No sabía lo que era Todavía Pero había algo Algo adentro Algo que me Tenía mi corazón inquieto No sabía lo que era No sabía que era Una vocación Nada Pero sabía que Dios Me llamaba para algo más No solamente hacer Sino que estar ahí Ser misión Hacer misión Donar mi vida Toda para Dios Muy bien Gracias Vamos a escucharnos A Oscar Y vos como aquí en Paraguay Vos dijiste que Ya escuchaste Te invitaron Pero como lo que sentiste Y que es lo que estás haciendo Y como estás participando Actualmente Sobre todo dentro De este movimiento De este grupo Bueno primeramente Después de aquel viaje En el cual para mi Era la primera vez Que viajaba a Brasil Fue como una introducción A lo que hoy yo sé De la comunidad Fue como algo Que me llamó la atención Pero a partir de ahí Yo empezaba A ir a la comunidad A acompañar No tanto Después de ir A otro evento También Que fue el año pasado En ese evento Sí Ya Sentí muchísimo Mi lugar En la comunidad Sentí ese llamado Como decía La hermana Entonces Me metí De lleno En la comunidad Empecé A acompañar más A asistir Al grupo Al grupo Al grupo de oración Que tenemos Y nada Así estoy Muy contento Caminando en la comunidad O sea que es todo Un periodo de formación También Hay un proceso También Claro Yo estoy en un proceso De formación No es fácil Para mí Yo todavía No estoy viviendo No soy miembro De vida De la comunidad Pero estoy caminando Junto Estoy preparándome Para eso Y hacen lo mismo Que ellos también O sea ayudan Acompañan Claro En mi caso Yo acompaño En todo lo que Todo lo que haga falta Donde Dios me llame Ahí estoy Bueno Y ahí Rosalía Y vos Cómo nace un poco Tu vocación Aquí Dentro de este movimiento De la comunidad católica Arca de la Alianza Bueno Mi vocación Mi llamado En la comunidad Fue algo muy bello Padre Para mí Porque es una experiencia Única Siempre dije Que a mi edad Señor Tú me vas A llamar A servir Oh Dios Esa era mi pregunta Siempre Pero el Señor Tocó muy grande Mi corazón Muy fuerte Como dice Leticia Tenía un corazón Muy inquieto Pero muy inquieto Luego cuando hice Mi vocacional Primero hicimos Queremos Dios Corazón inquieto Luego toma y lee Pero en corazón inquieto Tocó más Mi corazón Porque una palabra Del Señor Que decía Ocúpate de mis cosas Y yo me ocuparé De las tuyas Y yo pensaba ¿De qué el Señor Se va a ocupar? ¿Y yo de qué ¿De qué me ocuparé? Luego empecé A discernir A rezar Y me puse A pensar Y el Señor Me volvía a decir Ocúpate de mis cosas Y yo me ocuparé De las tuyas Era algo Deciré el Señor La pequeña A Jesús Y padre Misionera ¿De esa misionera? Sí Salir 100% ¿En serio? Quiero donar Mi vida por completo A Jesús Ya Y me estoy preparando Para eso Qué bien Sí Josie Una última pregunta Quisiera hacerte Con respecto A lo que ellos Estaban hablando Estos encuentros Siguen haciendo Ustedes Estos vocacionales Lo que hizo Por ejemplo Oscar En el Brasil Y aquí en Paraguay También se están realizando Sí El acompañamiento Vocacional Corazón Inquieto Seguimos Este año Tenemos un grupo También Que sigue con nosotros Pero eso también Si usted que nos Asiste ahora Escucha También quiero participar Entre en contacto Con nosotros Justamente por eso Quería saber Sí Puede entrar en contacto Con nosotros Y nosotros vamos Le ayudar también A hacer este encuentro A descubrir A diseñar Cuál tu lugar Que sea yo Que sea en Arca Para que más misioneros Tenga este deseo También de entregar Sus vidas A Jesús Muy bien Muchísimas gracias Entonces Estamos así Compartiendo con la comunidad Católica Arca de la Alianza De esta forma Estamos En Jóvenes Para los Jóvenes En Familia Y volvemos Enseguida ¡Suscríbete! 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 Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios de comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte La Fundación Andeyarañegui Te invita A la Feria De Oportunidades Asimismo Padre Domingo 28 de Julio Encontrarás De todo Así como Ropas Calzados Plantas Gastronomía Libros Y muchas cosas más Te esperamos En el Polideportivo Del Colegio Virgen de Nazaret Desde las 10 horas Hasta las 17 También Les invitamos A exponer En la Feria De Oportunidades Comuníquese Al 0981 505036 Para más Información E inscripción Del stand Con su participación Usted nos está Ayudando A la Fundación Yande Yarañe Para que sigamos Evangelizando A través de los medios De comunicación Y las redes sociales Que el Señor Les bendiga a todos Y nos encontramos Próximamente En el Polideportivo Del Colegio Virgen de Nazaret Que Dios Que Dios les bendiga a todos Feria de Oportunidades De la Fundación Yande Yarañe Seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia En este domingo Que nos visita La Comunidad Católica Arca de la Alianza Pero como se dan cuenta Aquí tenemos Tres Nuevas integrantes Dentro de nuestro programa Entonces tenemos que Eso Ya que vos les saludabas Vamos a comenzar contigo Vamos a comenzar con ustedes Preséntense un poco Para que la familia Y los jóvenes Le conozcan también Bueno Me llamo Stacy Tenho 27 anos Vim de Brasil Santa Catarina Hace cuanto tiempo Que viniste Stacy Ah para acá en Paraguay Hace solamente un mes Un mes Bueno y que tal En español Mais o menos Más o menos Guaraní entonces Así Nem pienso ainda Es muy difícil Guaraní En serio Es español Es muy parecido Con portugués Pero ustedes En Brasil Tienen muchos nombres Que están del Tupi Guaraní Muchos nombres Vos sí aprendes Muchos nombres Del Brasil O sea de las ciudades Yacareí Este Sí Mi ciudad Jaraguá do Sul Jaraguá Jaraguá ¿Cómo es? Jaraguá Bueno Te das cuenta Eso es Tupi Guaraní Sí Y aprendí por ahí Nomás ya Sí Sí Solamente esto Bueno y decime Este Que vos hacías en Brasil Y como nació Un poco tu vocación Y como llegaste aquí Dentro de La comunidad católica Arca de la Alianza Hace tres años Que estoy en la comunidad Arca de la Alianza Y empezó por un llamado De Dios en mi corazón Creo que Dios Concedió a mí La gracia De descubrir Que su voluntad Que su plano En mi vida Era muchísimo mejor Que el plano Que yo hacía Solamente Sola ¿Vos qué estabas haciendo? Estabas estudiando Estabas trabajando ¿Qué estabas estudiando? Ya había me formado Me formé En ingeniería eléctrica En ingeniería eléctrica Sí Estaba trabajando Estaba enamorando Novia Se llama novia acá Legada de novio Bye bye Novia acá No fue tan sencillo Así Terminamos nuestro Nuestro namoro Y nuestro vocacional Dentro de la comunidad ¿En serio? Sí Por caso de nuestro llamado ¿Pero estás llamada También a la vida Consagrada O dentro Del movimiento Laical? Dentro del movimiento Laical Yo Pero que Mi ex Enamorado Mi ex Ex novio Está dentro Del seminario Estudiendo filosofía Para se tornar Sacerdote Gracias a Dios Se pusieron de acuerdo Sí No nos separamos Por caso De llamar ¿Así? De Dios Sí Qué bien Sí Somos muchísimos amigos ¿Así? Sí Hasta hoy Hasta hoy Bueno Vamos a escucharle aquí también A tu compañera Que viene Del mismo movimiento Y vos Tu nombre ¿Y de dónde venís vos? Buenas tardes padre A todos que nos escuchan Nos miren Yo soy Ana Paula Soy misionera De la comunidad Arca de la Alianza Hace un año Que hago camino Con la comunidad Tengo 26 años Y estoy acá en Paraguay Hace tres meses Tres meses Sí Tres meses ¿Y qué tal con el español también? Ya mejor ¿Eh? Praticando todavía ¿Cuál es tu ciudad en Brasil? Yo soy de Luis Alves Santa Catarina Luis Alves Sí Mucho perto de Camboriú también Sí, también Florianópolis Sí, más cerca de Camboriú Yo voy a ser amigo de ustedes Y me voy a la casa de ustedes Y de ahí me llevan a Camboriú Invita Para tomar un café Bueno ¿Y qué hacías antes vos, Ana Paula? Yo trabajaba Y estaba haciendo curso Estudiaba Pero Ya estaba en movimiento De la iglesia Yo tenía grupo De oración Joven Servía Todo Y Ya estaba Haciendo un camino Con la iglesia Pero En mi corazón Sentía Que Dios Me llamaba A algo más Que yo Podría Hacer Más cosas Para Él Y Entonces Dejé mi trabajo Y Para dedicar más tiempo A las cosas de Dios Y Yo trabajaba En una empresa Hacía seis años Y salí de esta empresa Por tema Del horario Que trabajaba Trabajaba Todo el día Entonces Me sobraba Poco tiempo Y Sentía En mi corazón Que Dios Me pedía Más tiempo Para Él Entonces Salí de este Emprego Y Busqué Otro trabajo Para Dedicar más tiempo A las cosas de Dios Entonces Empecé a Trabajar En otra parte De lunes A jueves A En un horario Más tranquilo Para poder Al final de semana Trabajar Para Dios O sea Viernes Sexta feira Viernes Sí Sábado Es domingo Sí Entonces Para trabajar Exclusivamente Para Dios Sí Y después Real trabajo Sí Y En este camino Que yo hacía Con la iglesia Entonces En un evento Conocí la comunidad Y empecé Y empecé Mi camino Con la comunidad En marzo Del año Pasado Entonces Ingresé En vocacional Primeramente Y después Y después Entré En la comunidad Para hacer Una experiencia Y desde entonces Me quedé En la comunidad Ya Gracias Qué interesante Ana Paula Bueno Y vamos también Aquí De qué parte De Brasil Buenas tardes Padre Buenas tardes A toda la audiencia Yo te invito A la república De Luque Ah bueno Luque Y Luque Otro país aparte También A nuestro aeropuerto Tan yuazo Nos vamos a caminar Un rato Como quieras Bueno Muy bien Mi nombre es María del Rosario Sí Hace Un año Y dos meses Que estoy en la comunidad Arca de la Alianza Después de mucho tiempo De estar sin comunidad Entonces Todo ese tiempo Estuve orando Rezando Haciendo retiros Para que el señor Me vaya mostrando Donde Por fin Entregarle mi corazón Claro Entonces A través de un retiro Que hice Un retiro del silencio De una semana Le conozco a Josi En serio Y Usted no se conocía todavía No Y fue Bueno Cosa de 10 horas Entonces Nos fuimos Conociendo un poquito Y ahí fui Conociendo también La comunidad Y en el retiro El señor Me hablaba mucho De De la reparación Del corazón De 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 ver un poquito Ese silencio En la vida De oración Y descubrí Que el carisma De la comunidad Era Prácticamente Eso Y así Fue conquistando El señor Mi corazón Y bueno Por la gracia de Dios Hoy estoy compartiendo Ya un año Dos meses Haciendo un camino Vocacional Y estoy muy feliz Tengo un gozo Muy grande Y usted Ustedes perteneciendo Al movimiento O sea La comunidad Arca de la Alianza Ustedes pueden Seguir trabajando Pueden seguir estudiando ¿Cómo es eso? Perfectamente Padre Nosotros Como vocacionados Tenemos Una vida Laical Normal Yo trabajo De lunes a viernes ¿Verdad? Y los viernes Salgo de mi trabajo Y hago Vida comunitaria Con las chicas Y como si fuera Ya parte de Parte de la comunidad De la comunidad Exactamente Vivo los fines De semana Viernes a domingo A full Así mismo Y después de lunes A viernes te olvidas Lunes vuelvo a mi vida Normal Vuelvo a mi vida Digo A la vida real A la vida Sí Por un tiempo Claro Pero sí Ya Gracias a Dios Estoy experimentando Esta Esta hermosa oportunidad De vivir en comunidad Y estoy feliz Bueno Muy bien Entonces así estamos Compartiendo Se dan cuenta La riqueza Dentro de la iglesia Y para todos Con todos los programas Que nosotros estamos pasando ¿Verdad? De jóvenes Para los jóvenes En familia Imagínense personas Jóvenes Que dejan el trabajo Que dejan Su novio Que dejan Realmente todo un camino O sea de todo Seis años Después de noviazgo Bueno En fin Y otras cosas más ¿Verdad? Cada uno sabe Pero es Dios Dios es el que llama Y eso es lo más importante ¿Verdad? Responder a ese llamado Responder a lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Y eso no es fácil Hay que hacer Como decía María del Rosario Recién Todo un camino También de discernimiento Y eso es lindo Y eso solamente lo hacemos Cuando somos sinceros con Dios Y cuando nos abrimos ¿Verdad? A su voluntad Bueno Vamos a seguir conversando Con esta riqueza ¿Verdad? Del carisma Dentro de la iglesia De esta comunidad católica Arca de la Alianza Y volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia En tu presencia Yo encontré Oh belleza Más bella Que todas Atrajiste Para ti Mi vivir Más que todo Mi Dios Más que todo En mi Dios Tú venciste Más que todo En mi Dios Tú venciste Más que la muerte En mi fue tu amor Más que todo En mi tu luz brilló Y abrazado Mi corazón Se quedó Más que todo Mi Dios Más que todo Yo deseo A ti Entregarme Y con mi corazón Abrazado Esparcir Tu amor Por el mundo Más que todo Más que todo Tú venciste Más que la muerte En mi fue tu amor Más que todo En mi tu luz brilló Y abrazado Y abrazado Mi corazón Se quedó La fundación La fundación Tres horas Hasta las 17 horas También Les invitamos A exponer En la feria De oportunidades Comuníquese Al 0981 505036 Para más información Para más información E inscripción De oportunidades De la fundación Ñandellara Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Arquitecto Transformá tus sueños En hechos UPAP Hacemos Seguimos Con Jóvenes para los Jóvenes En Familia Estamos con La Comunidad Católica Arca de la Alianza Y como siempre En este último bloque Queremos Sobre todo Escuchar Este mensaje Que sale del corazón De ellos Y que quieren dejarnos A nosotros Como comunidad católica Y sobre todo En el aspecto De la misión Del empeño Del adherirse A Jesucristo Que es lo más importante Entonces Josie Vamos a escuchar Un poquitito Del mensaje Que querés dejar A las familias Y a los jóvenes También Entonces En todo Que compartimos Y compartimos Nuestra vida A usted Que escuchó Y quizá Que también Se sintió Tocado Este El amado Hasta mismo Tiene también Este corazón Inquieto Jóvenes 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 Tristes Al contrario Jóvenes Muy felices Jóvenes No digo solamente Jóvenes de edad Pero jovenes También De espíritu Que es lo más importante Claro Muy bien Marial Rosario A ver Con esta experiencia Con esta hermosa experiencia Yo le animo A los jóvenes A las familias Que no tengan miedo Que no tengan miedo De dar su sí Como María hizo Porque Aunque ella no sabía De repente Lo que venía Si sentía en su corazón Que tenía un llamado Muy importante Hoy estamos aquí Gracias a su sí También Que tu sí No sea Estéril Que tu sí No sea Vacío Sino que te animes Y no tengas miedo Da ese paso Por amor al Señor No tengas miedo Qué lindo Gracias Marial Rosario Y Rosalina Rosario Rosa Todo con la R Marial Rosario Y luego de la parroquia Luque Bueno Y vos Rosalía Yo soy Santa Rosa de Lima Ah Con razón Con razón Rosalía Mira que mi nombre Bueno yo Invito a los jóvenes A los adultos Casados Ya sean Madres solteras A todos Que Que tomen este ejemplo De nosotros Nosotros queremos ser Espejo Para ustedes Queremos ser Ejemplos A seguir a Jesús Y que si tienes Un corazón muy inquieto Como el que yo tenía Te recomiendo Que acudas a una comunidad Que está cerca de tu casa Una iglesia Que busques un guía Una persona Una persona que te pueda formar Que te pueda guiar Que te pueda hablar Sobre la vida de Jesús Y sobre su madre Entonces Entonces jóvenes No pierdan su tiempo En las drogas En las fiestas Yo Cuando tenía 27 años También Iba a las fiestas Pero Quiero contarles algo muy lindo Es cortito Yo me iba a las fiestas Las 12 de la noche Volví a las 6 de la mañana Pero Mi parada Era San Agustín Una iglesia Veníamos con el 23 Todos juntos Esa era nuestra promesa Padre Venir sanos Y bajarnos En la iglesia Que comenzaba La misa A las 7 Entonces Pero nunca Íbamos así Con vestimenta Muy exuberante Un jean Y una remera Y veníamos de la fiesta Todos sanos Nos bajábamos En la iglesia San Agustín Y ahí nosotros Terminábamos En la misa Nuestra parra Y les insto Jóvenes Les invito A que no tengan miedo Al llamado de Jesús Es el camino más bello Al cual Él te puede llamar Y vas a vivir Una alegría inmensa Con su llamado Y sirviendo a Jesús Gracias Muy bien Y ahora entonces Stacy Tu mensaje Para nuestros padres Y para nuestros jóvenes Sí Para ustedes Que nunca entregaron Sus planos Sus proyectos Para Dios Invitamos Que entreguen Que coloquen En los pies De Jesús Todos sus pensamientos Sus planos Porque nosotros Hacemos esto Estamos acá Para decir Para mostrar Que esto Fez de nosotros Muchísimos más felices Y hombres Y mujeres Mejores Que estamos Que éramos Que estamos hoy No tienen miedo Y después Y después De ese año Cambió totalmente Nuestra vida No queremos No queremos Otra cosa Sino servir Y amar Las personas Y servir a Jesús Con todo Que tenemos Con todo Que somos Entonces Seguir el camino Decidimos Yo invito Estás Aperfeizando Aprendiendo Todo Yo no sabía Casi nada Y ahora Yo estoy Aprendiendo Muchísimas cosas En este camino Que hago Con la comunidad Entonces La base De todo Entonces La comunidad Para formarse Sí Bueno Muchas gracias Ana Paula Y ahora entonces Terminemos aquí Con Leticia Muy bien Entonces De lo que mis hermanos Ya compartieron También dejo Esta invitación Venga a conocer Nuestra comunidad Venga a participar De nuestros retiros Nuestros encuentros Todos los miércoles A la noche Tenemos nuestro grupo De oración Por las tardes Tenemos atención De oración La adoración En nuestra capilla En nuestra casa O venga nomás Merendar con nosotros Conocer nuestra comunidad La comunidad Es nuestra Nuestro carisma Pero es de ustedes También Ustedes son Invitados Y Jesús Le llama también A participar A conocer un poquito más Como mis hermanas Ya dijeron Solo voy Confirmar un poquito más Que seguir a Jesús Vale la pena Entregar nuestra vida A Jesús Vale la pena No perdemos nada Sino que Ganamos el sentido Verdadero El sentido pleno De nuestra vida Que es Jesucristo Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Como siempre Nosotros En nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Vamos concluyendo El programa Con una reflexión bíblica Y en esta oportunidad Queremos tomarla Directamente De lo que Es para ellos La parte bíblica Fundante De la comunidad Que ellos lo toman Del capítulo 15 Del evangelio De San Juan Estamos en San Juan Capítulo 15 También versículo 15 Dice Ya no les llamo servidores Porque el servidor Ignora lo que hace Su Señor Yo los llamo amigos Porque les he dado A conocer Todo lo que oí De mi Padre Entonces Querida familia Queridos jóvenes Con esta riquísima Experiencia Y con esta Lindísima El hecho De compartir ¿Verdad? Todo lo que ellos Nos han dicho aquí Es porque el Señor Nos quiere verdaderamente Como amigos No simple como servidores Ni antecoye Ten biguaya Lleva Sino que verdaderamente Somos parte De esta misión Y de este llamado Porque somos servidores Pero porque el Señor Nos envía también La misión Es uno de los elementos Fundamentales Así como ellos Nos han presentado Dentro de este carisma Tan importante Incluso Yossi Sobre todo Nos presentaba al comienzo ¿Verdad? Al hablar del carisma ¿Verdad? Que es eso De visitar De encontrarse Pero de una forma Mucho más De familia A mi me parece Que En este carisma Y en este camino Es que la iglesia Hoy está caminando Incluso estuvo Nombrando a nuestro Papa Francisco Que hoy nos dice La iglesia en salida Abrirse Verdaderamente ¿Verdad? Porque es eso Lo que el Señor quiere Y así nuestra propia vida Es la que compartimos Con los demás Les agradecemos A ustedes queridos jóvenes Y sobre todo También el hecho De que vengan A compartir con nosotros Su propia vida Su propia experiencia Como misioneras También Con nuestro pueblo Con nuestra iglesia Y esa riqueza Y esa hermosura Del corazón De ese llamado Que Dios les ha hecho A cada uno de ustedes Que también Lo puedan transmitir A nuestro pueblo A nuestra gente A nuestros jóvenes Principalmente Y bueno De esta forma Entonces nosotros Nos vamos despidiendo En este día Como siempre Dejamos la bendición Del Señor Sobre nuestras familias Sobre nuestros jóvenes Que descienda En el corazón Que descienda En la vida De nuestra iglesia Y de esa iglesia Doméstica Que son nuestras familias Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y que la bendición De Dios Onipotente Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así entonces Concluimos nuestro programa Del día de hoy Jóvenes para los jóvenes En familia Y nos volveremos a ver El próximo domingo Hasta la próxima Salud Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El Espíritu Santo